Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su alabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su alabra nos enseña, aleluya. Abra sus oídos, pueblo querido, abra sus oídos, escúcheme. Abra sus oídos, pueblo querido, abra sus oídos, escúcheme. Aleluya, y su alabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su alabra nos enseña, aleluya.